¡Atención presente! SEPA LO QUE SON SUS DEBERES Y DERECHOS, HABREMOS CONSOLIDADO LA REPÚBLICA SIMÓN BOLÍVAR Muy buenos días, el ciudadano coronel José María Ruiz Blanco, director del Liceo Militar Jauregui En nombre del personal militar y civil, le da la más cordial bienvenida al pionero de los liceos militares del país Con motivo del acto de ascenso del personal de alumno Gloria a los pueblos que tu corazón, la ley respetando la virtud y honor Gloria a los pueblos, gritaba el Señor, gritaba el Señor Que pobre su llosa libertad pidió A este santo nombre, a este santo nombre, a este santo nombre, templo de paz En todo al pueblo en función, el cielo formó, la América toda existe en nación Y siempre el bautismo levanta la voz, seguir el ejemplo que entrará en canción Seguir el ejemplo que entrará en canción Gloria a los pueblos que tu corazón, la ley respetando la virtud y honor Gloria a los pueblos que tu corazón, la ley respetando la virtud y honor A la bandera nacional Atención Pérez A cargo del primer teniente Rafael Ignacio Rangel Pérez, comandante de la agrupación de parada Patria socialista muerto Dios y patria es el seporte Coronel, permiso para residencia República Bolivariana de Venezuela El tribunal de alumnos que se mencionan en lista anexa Cúmplase Ascenso e imposición de jinetas Impone el ciudadano coronel José María Ruiz Blanco, director del instituto En compañía del teniente coronel Román Enrique Morante Mateo, subdirector A la jerarquía de primer brigadier De frente, mar De frente, mar Saludos Patria socialista o muerte Dios y patria, ciencia y deporte Buenos días mi coronel Permiso para hablar con usted y recibir la jerarquía inmediata superior que se me otorga Aluno de quinto año, Cristian Martínez Pinto Aluno de quinto año, Henry Laguado Pérez Aluno de quinto año, Mauricio Hernández Méndez Aluno de quinto año, Catrina Hernández Salcedo Aluno de quinto año, Catrina Hernández Salcedo Aluno de quinto año, la jerarquía inmediata alumno de cuarto año Dilan Díaz Herrera alumno de cuarto año Kevin Castro La Cruz alumno de tercer año Alexander Gandica García alumno de tercer año Leonardo Chacón Navas alumno de segundo año Emily Tambó fue mayor alumno de segundo año Jesús Guillén Zambrano alumno de segundo año Oscar Gandica Pernea alumno de primer año María Romero Ramírez alumno de primer año José Pulido Guerrero alumno de primer año Luis Gómez Sánchez alumno de primer año Félix Galeano García alumno de primer año Oscar Vilcher de la Cruz alumno de primer año Ender Pueyo Contreras Este honor es concedido a quienes eficientemente han cumplido con los patrones de evaluación establecidos por el comando de cuerpos de alumnos dentro de los cuales se destacan la aptitud militar, el rendimiento académico, el récord de conducta, la inasistencia, el retardo, el espíritu de cuerpo y por ende el sentido de pertenencia. Mantengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigio. Simón Bolívar Reconocer la constancia y el esfuerzo de todos aquellos alumnos y alumnas que aún en su corta edad entienden y practican los valores morales y sociales propios de los hombres y mujeres de uniforme. La disciplina, la obediencia y la subordinación, valores fundamentales de nuestra institución, hoy en día se complementan con el más elevado sentido humano de responsabilidad. El Liceo Militar Jauregui, pionero de los institutos de educación media diversificada en el país, ha querido reconocer y premiar al más importante de sus recursos, el recurso humano, sus alumnos y alumnas, razón de ser del instituto, comprometidos con el estudio, con la familia, con la educación y con la patria que los vio nacer. Quisiera agradecer a nuestro Dios todopoderoso, personificado en la imagen del Santo Cristo de la Herita, por brindarnos salud y prosperidad a todos y a cada uno de los integrantes de la gran familia Jaureguina, al ciudadano coronel, director del instituto, a sus distinguidos cuerpos y oficiales y por supuesto a los homenajeados alumnos que se distinguieron entre grupos para hacerse acreedores de un numeroso, de un merecido ascenso militar. A los jóvenes quienes hoy reciben la jerarquía inmediata, superior, quiero expresarles mis mayores palabras de felicitaciones. Ustedes están recibiendo el fruto del esfuerzo abnegado de la constancia al alcanzar estas merecidas jerarquías y distinciones. Sin embargo, es de resaltar que con el recibo de estas distinciones ustedes adquieren nuevos beneficios, pero a su vez mayores responsabilidades, motivado a que pasarán a formar parte de los elementos auxiliares con lo que cuentan los comandantes de compañía, para incrementar y mantener la disciplina del instituto. Ustedes jóvenes reciban recién ascendidos y a quienes por elevado su espíritu militar, constancia y trabajo tesonero. Se les ratificó su jerarquía y distinción. Siguen siendo y serán los grandes de la disciplina. Obediencia y subordinación, los pilares sobre los cuales descansan nuestra institución armada. Palabra del ciudadano coronel José María Ruy Blanco, director del instituto. En este acto de ascenso del personal de alumnos, primero que nada, bueno, agradecerle al personal de familiares que vinieron a acompañarnos acá en este acto de ascenso. Y segundo, es una reflexión que yo quiero hacerle más que todo al personal que hoy está adquiriendo una responsabilidad dentro de la organización militar, de nuestro organizado militar, unos como distinguidos y otros como clases, ya sea su brigadier, brigadier, primer brigadier. La disciplina militar y la subordinación militar no está basada en las inmoralidades y en las arbitrariedades que pudieran cometer los superiores con subalternos. Deben pasar esa disciplina militar, ese obedecer militar de su subalterno. Primero que nada, en la enseñanza. Tienen que enseñar al subalterno. Si ustedes no enseñan a su subalterno a algo que usted le está exigiendo, él no lo puede hacer porque no lo sabe. Y segundo, yo tengo que dar el ejemplo. Yo como superior hierárquico, para tener ascendiente moral, de exigirle a mi subalterno que lo enseñe a pulibota, es porque yo la tengo pulida también. Si no, yo soy un inmoral. En eso se basa la disciplina y la subordinación militar. Vamos a enseñarlo, por supuesto les exigimos, y después con moral nosotros, ¿verdad? Nuestro ascendiente moral nos dice que este hombre nos va a seguir. El olímpica fama, monta siempre su guardia de honor. Otro esposo es cantar bajo el cielo, cuando hay llena un sublime ideal. Cuando traza un feliz derrotero al cielo, cuando hay llena un sublime ideal. Vive antiguo este himno de amor, que ante el aureo y olímpica fama, monta siempre su guardia de honor. Tu corona de luz, Venezuela, nos obliga a ser hombres de bien. Al vencer o morir en la enseña, seguir siempre adelante en la ley. Cara al viento y al sol de la patria, vive antiguo este himno de amor. Y ante el aureo y olímpica fama, monta siempre su guardia de honor. Y ante el aureo y olímpica fama, monta siempre su guardia de honor. Y ante el aureo y olímpica fama, monta siempre su guardia de honor. Y ante el aureo y olímpica fama, monta siempre su guardia 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 fama, y por él participo que el acto de ascenso del segundo alumno ha concluido. ¡Escalse! ¡Un! ¡Y tres! ¡Un! ¡Honor a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡Un! 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 ¡Al lombro! ¡Un! ¡Descalce! ¡Un! Música Me siento muy orgulloso porque he ascendido primero que ayer una anarquía que no poco la tienen de mi promoción solamente son cuatro primeros IGAER y ahorita solamente somos tres conmigo que es número cuatro pues que puedo decir nunca esperé que iba a ser primer IGAER fue mi orgullo llegar a hacer esto en primer lapso mi orgullo era ser escolta brigadier después prometí ser primer IGAER pero como tenía las notas pensé que me iban a rebajar más bien pues no más bien gracias a los comandantes de compañía a los comandantes de pelotón y todo eso me ayudaron a que yo ascendiera y tuve una jerarquía de distinguida soy alumna de primer año de la sección D primero que todo me siento muy orgullosa de mí misma por haber alcanzado esta meta que cualquier alumna de aquí del Liceo Militar Jauregui quisiera obtener yo tengo una responsabilidad que ser comandante de compañía antes tenía una responsabilidad como de 40 alumnos ahorita tengo una responsabilidad de 95 alumnos hasta 140 alumnos y tengo que mantener la disciplina que todos tengan las botas pulidas que todos estén excelentes tengo que dar la moral como yo ande ellos tienen que estar exigiéndoles sin grosería sin inmoralidad y sin ninguna clase de grosería ni nada de eso todo el tiempo con una excelente disciplina mi responsabilidad es ayudar a mi subalterno que tenga una buena personalidad que sea un buen estudiante y que logre obtener también una jerarquía como hoy en día yo obtengo como distinguida y que sea un buen estudiante ¡Liceo Militar! 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 Gracias.